¡Hola! 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 ¡Soy Javier! ¡Eh! Hoy día celebrando mi video 200, ¡eh! 200 locuras que hemos compartido juntos, tú y yo. 200 videos, cómo olvidar la toma, cómo olvidar los videos de cultura, poesía que hemos dado en este canal, cómo olvidar la telechachara, cómo olvidar, cómo olvidar esos monólogos de ¡Hola! ¡Soy Cajamir! Cómo olvidar, cómo olvidar esa candidatura de Somos Diez, Somos Diez, Somos Diez, cómo olvidar. Y hoy, hoy, sí, hoy, un día de primera y un guioso, te abro mi corazón, te abro mi casa, te abro todo. Hoy nos conoceremos un poco mejor. Que hoy día, para que nos conozcamos un poco más, te traeré un cuento, una poesía. No sé, tú, tú tendrás que juzgar que ese. No quiero ser Pablo Neruda, ni Garela Mistral, ni tampoco de ser Violeta, ni sucesora. Tampoco de acercarme al relato de Artoni, ni a Seba Farrman. Solo quiero dejar este video con este cuento para que tú me conozcas un poco más. ¿Quién eres? Típica pregunta que tenés del liceo y de esta sociedad para encasillarte. No soy un gran poeta, ni un gran escritor. Sí, 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 soy un crítico social. Un loco para esta sociedad caduca. Un soñador para cambiar este mundo. Soy una persona sin nacionalidad, sin cadenas. Un creyente que fuimos creados por extraterrestres. Sí, sí. Creo. Creo. Creo en la magia de San Carlos y de Violeta y de ese mágico sur de Chile. Creo en la quinta región de Rapanud y Juan Fernández, tan mística. Soy una persona simple, sencilla, que aún cree, sí, eso lo afirmo, aún creo que vivimos en una guerra de clase. Con conocimientos múltiples en deporte, cuerto, política, audiovisual. No soy un gran genio, pero me muevo en este mundo que me considera loco. Pa, pa.